Mami Aquí llego tu bellezo Desde que me levanto arranco derechito para el espejo Y me miro y me miro Ay que jodienda Cada vez amanezco mas bello Yo me miro en el espejo y no lo creo Soy lindo, soy bello Yo me miro en el espejo y no lo creo Soy lindo, soy bello Soy el bellezo del merengue El bellezo, el bellezo Soy el bellezo del merengue El bellezo, el bellezo Me paro frente al espejo Y yo mismo me tiro besitos Mua, mua, soy bello Yo soy bonito Me paro frente al espejo Y yo mismo me tiro besitos Mua, mua, soy bello Yo soy el bellezo Yo soy el bellezo Yo soy el bellezo Mami Yo soy el bellezo, yo soy el bellezo Yo soy el bellezo Tu bellezo Yo soy el bellezo, yo soy el bellezo Yo soy el bellezo Tu bellezo Aquí llegó el carismático No, 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 mejor dicho Tu bellezo Yo me miro en el espejo y no lo creo, soy lindo, soy bello Yo me miro en el espejo y no lo creo, soy lindo, soy bello Soy el bellezo del merengue, el bellezo, el bellezo Soy el bellezo del merengue, el bellezo, el bellezo Me paro frente al espejo y yo mismo me tiro besito Mua, mua, soy bello, soy bonito Me paro frente al espejo y yo mismo me tiro besito Mua, mua, soy bello, soy bonito Yo soy el bellezo, yo soy el bellezo, yo soy el bellezo Mami Yo soy el bellezo, yo soy el bellezo, yo soy el bellezo Tu bellezo Yo soy el bellezo, yo soy el bellezo Tu bellezo Roberto Acántara, el carismático Tu bellezo Yo soy el bellezo Yo soy el belleza Yo soy el belleza